¿Veis esto? Se supone que tengo que ir para allá Pero es imposible con este viento O sea, no sé si se ve Luego la gente dice que cuánto corro Pero en estas condiciones, muy poco Es que no puedo O sea, ¡Dios! ¡Qué putada! ¡Qué soñé! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Qué soñé! ¡Imposible! Nada, lo menos que te voy a encontrar Otro camino Mira gente, aquí ya estoy muy recogedito, ¿vale? Tengo que ir a la estilla cerca Mira ¿Veis? Voy todo carado por allí detrás entre la ropa de arena, de tierra allí Y el problema es que ahora todo me va rozando conforme... Pero bueno, lo que os quería decir Esto me ha recordado un vídeo que va a leer en TikTok Esta idea no es mía, ¿vale? El pensamiento Pero me gustó mucho Decía algo así que a los niños cuando están haciendo cosas peligrosas Con cuidado Hay que dejar que lo hagan Porque están aprendiendo, están haciendo Es cuando están haciendo cosas peligrosas De manera inconsciente Cuando hay que pararlos Imagino que a los amigos y a la gente también Pero muy interesante Hay cosas que son peligrosas Pero bueno, si se hacen con cabeza Medio pasa El problema es cuando se hacen con inconsciencia